Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ninel Conde fue operada para sacarle el veneno que se inyectó en las pompas. Al parecer las sustancias que se ha inyectado comenzaron encarnarse en sus músculos y a veces no puede ni sentarse. Debido a las sustancias que se ha inyectado por más de 10 años para aumentar el tamaño de sus glúteos, Ninel Conde, de 48, ha estado mal de salud, pues estas se han incrustado en sus músculos, formando bolitas que le provocan fuertes dolores y fiebres. Un amigo cercano a ella contó al medio TV notas por todo lo que está pasando. Ninel no la está pasando nada bien. Tuvo que entrar a quirófano porque tenía un fuerte dolor en los glúteos. Resulta que desde hace más de 10 años se comenzó a inyectar polímeros para aumentar el tamaño de sus glúteos, sin embargo, aunque los supuestos médicos le decían que le ponían colágeno, pronto se dio cuenta de que no era así, pues las diferentes sustancias que le inyectaron se empezaron a encarnar en los tejidos de sus músculos y endurecerse, reveló el informante. Confió mucho y nunca se detuvo a pensar en las consecuencias. El problema comenzó en 2012 y ahora hay veces en las que no puede ni sentarse por tanto dolor. Lo peor es que, además de provocarle fuertes dolores físicos, es un fuerte gasto económico, pues se ha sometido a diferentes cirugías para sacar poco a poco estas sustancias. Infinidad de médicos ya le han dicho que así será de por vida, y nunca podrán sacarle por completo todo lo que ingresó a su cuerpo. Al final la fuente reveló los procedimientos a los que tiene que someterse la cantante tras lo sucedido. Abren el glúteo y buscan bolitas por todo el músculo, estas son muy pequeñas, casi imperceptibles, pero si se dejan ahí, crecen al tamaño de un tejocote y se ponen duras, como un costal de tierra, y causan daños espantosos. Lo grave del caso es que cada seis meses, vuelven a crecer y a provocar malestar. Finalizó el informante al medio antes mencionado. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!